... ...dándole forma a nuestro departamento con todo lo que le falta... ...y bueno, no es solo pozos y alumbrados lo que hay que solucionar en el departamento... ...también esto es importante y nos gusta acompañar a la gente. Se vinieron todas las autoridades para aquí, para este lugar y los chicos. Todas las autoridades de la educación que la están peleando tanto por tantos requerimientos... ...y bueno, esto es retomar un trabajo que ya venimos haciendo. Gracias.